¡Ay, marinero, cuánto te quiero, cómo deseo gozar de ti! ¡Imagino que me miras, aromante y luchador, y mi cuerpo se somete para pedir amor! ¡Ay, marinero, rosa de negro, mira que blanca se ve mi piel! ¡Ay, la tierra es toda tuya, adelante sírvete! ¡Solamente pido a cambio que tú me des placer! ¡Marinero, marinero, por favor, por favor! ¡Ay, marinero, fiel de lucero! ¡Ay, marinero, como me gusta tu validez! ¡Me acarices tanto tiempo que me fundo sin querer! ¡Y te bebo de los labios por no morir de ser! ¡Ay, marinero, anda ligero, vente mi barco, no se la más! ¡Que mi cuerpo tiene ansia de tu cuerpo alrededor, navegando entre las olas de un huracán de amor! ¡Marinero, marinero, marinero, por favor, por favor! ¡No te desvanezcas que me muero si me dejas sin calor! ¡Marinero, marinero, marinero, por favor, por favor, por favor, por favor, no te desvanezcas que me muero si me dejas sin calor! ¡Marinero, marinero, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no te desvanezcas que me muero si me dejas sin calor! Marinero, marinero, por favor, por favor No se desvanezca que me muero si me dejas sin calor Marinero, marinero, por favor Aplausos